El Real Madrid no tiene ninguna opción de llegar a la final, esto está hecho, la final de la Champions va a ser entre el Manchester City y el Inter de Milán. Empezamos. Hola gente, ¿cómo están? Y es que si tenemos que hablar de la Champions, tenemos que hablar del equipo de Pep Guardiola, el mejor equipo del mundo a día de hoy. Y les voy a decir con hechos, con estadísticas, porque creo que el Real Madrid no tiene ninguna posibilidad contra este Manchester City de Pep Guardiola. Vamos a empezar, porque mucha gente puede ver este video y puede decir, este tipo está loco, pero se los voy a demostrar. Y si no me creen, al final del video me lo dejan en sus comentarios, me dicen, yo no creo, por esto me pueden mentar la madre y decir lo que quieran. Pero antes, compruébenmelo con hechos. Vamos a empezar. Y es que, perdónenme, es acá. El partido es Manchester City contra el Real Madrid y se juega el próximo miércoles. Vamos a ver rapidísimo cómo, y por esto les quiero decir que veo imposible que el Real Madrid le pueda ganar y pueda sacar un buen resultado en el estadio del Manchester City. Porque este Manchester City es un Manchester City totalmente diferente. Es un Manchester City que sabe perfectamente jugar este tipo de partidos. Es un Manchester City que en otras temporadas, después de haber metido el primer gol para irse empatado, hubiera ido por el segundo y por el tercero y por el cuarto. Y a lo mejor en la búsqueda del segundo, tercero y el cuarto, a lo mejor se hubiera llevado algún gol del Real Madrid. Entonces esto, en lugar de ir uno a uno, se hubiera ido uno a dos o uno a tres a favor del Real Madrid. Pero veo a este Manchester City diferente. Veo a este Manchester City de equipo campeón. Veo a este equipo que por fin tiene eso que le hacía falta de muchísimas temporadas. Tiene esto que aún jugando mal le saca el resultado al Real Madrid. Porque la realidad es que en el primer tiempo el Manchester City le estaba metiendo un baile al Real Madrid. Pero viene el gol del Real Madrid. Viene el gol de Vinicius Junior de un auténtico golazo. Pero a partir de ahí cambia el partido. A partir de ahí el Manchester City empieza a temblar un poquito. Y cuando empieza a jugar mejor el Real Madrid es cuando viene el gol del Manchester City. Y a partir de ahí todos decimos, vamos, que se puede Pepa por el segundo, por el tercero y por el cuarto. Pero eso no era lo que teníamos que hacer. Eso no era lo que tenía que hacer el Manchester City. El Manchester City tenía que aguantar el resultado y por eso Pep Guardiola no hizo ningún cambio. Por eso ahorita ven a la prensa de Madrid muy nerviosa. Por eso ahorita la prensa de Madrid está, ¿cómo puede ser posible el Pep más defensivo? ¿Cómo puede ser que no hizo ningún cambio? Lo están criticando y lo están matando porque saben que la realidad es que el Manchester City sale no solamente vivo. Sale prácticamente clasificado a la final. Y ahorita vamos a repasar ahora sí las estadísticas. Por esta razón veo imposible que el Real Madrid pueda ganarle al Manchester City. Vamos a ver el Manchester City cómo está de local. Vamos a repasar sus últimos partidos, especialmente en la Champions League. Vamos a repasar pero desde el principio, desde la fase de grupos. Desde fase de grupos, ¿cómo le está yendo a este Manchester City? ¿Cómo le fue al Manchester City en fase de grupos? Vamos a repasar absolutamente todo. Vamos a repasar y empezamos. Contra el Sevilla, bueno, aquí no tuvieron ningún tipo de problema, aunque es verdad que fue de visita 4-0, le ganaron sin problema. Luego en la segunda fase jugaron ahora sí de local contra el Borussia Dortmund. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que acabaron ganando 2-1 de local sin ningún tipo de problema. Llegó la tercera jornada y luego jugaron contra el Copenhague, que de locales le metieron 5 goles. 5 golitos nada más le metió el Manchester City de local. Luego, ojo, que luego vean, fue y empató 0-0. Luego el Manchester City contra el Borussia Dortmund 0-0, pero ojo, de visita. ¿Y qué pasó en el partido de ida? Le ganó en casa 2-1, para que vean cómo cambia este Manchester City de local y de visitante. Luego, ¿qué más? En el último partido de la jornada, ¿dónde jugaba el Manchester City? ¿Dónde jugaba el Manchester City en el último partido de la jornada? No lo encuentro. Aquí está. Jugaba de local y tampoco tuvo ningún tipo de problema para meterle 3 goles al Sevilla. A día de hoy, Manchester City de local, estamos hablando que al Borussia Dortmund le ganó 2-1, que al Copenhague le metió 5 y al Sevilla le ganó 3-1. Tres partidos, tres victorias de local, pero eso no es todo y seguimos. Porque en el Manchester City se va a enfrentar a un equipo en octavos de final, a un equipo muy complicado como el Eipzig. El Eipzig es un equipo alemán que te pone las cosas complicadísimas y, de hecho, en el partido de ida le metió 1-1, mismo resultado que contra el Real Madrid. Todo el mundo pensaba, uy, ojo con esta eliminatoria, el Manchester City parecía muy favorito, pero habrá que ver y todo se definirá en Lettingham. Pues ya ganó el Manchester City, dijo, sí, 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 se define lo que ustedes me digan. Y les meto 7 al Eipzig. 7 goles le metió de local. Estamos hablando de cuarto partido de local, cuarta victoria y vaya victoria. 7-0 contra el Eipzig. Pero sí va a llegar el momento más importante. Sí va a llegar el partido más importante para el Manchester City. El partido que probablemente más trabajo le iba a costar. El partido que a priori más duro iba a estar. Contra el Bayern Múnich. Pero de local hizo su trabajo. De local el Manchester City terminó el partido. Y es que el Manchester City de local es un partido de equipo totalmente diferente a como lo es de visita. Lo tienen que entender y por eso el Real Madrid no tiene ninguna probabilidad de pasar de ronda. El Manchester City agarró y le metió 3-0 al Bayern Múnich de local y agarró y dijo, vámonos a tu casa. O sea, estás hablando de equipos como el Borussia Dortmund, equipos como el Sevilla, bueno, el Copenhague es un equipo mediano, el Eipzig y el Bayern Múnich, los 5 equipos, perdieron contra el Manchester City de local. Misma roncosa, ¿qué pasa? Ah, bueno. Bueno, y luego aparte en casa del Bayern Múnich empatan a uno. Empatan a uno, eh, ojito. Empates a uno, ¿qué ha pasado cuando el Manchester City empata a uno? Que estás hablando que le metió 3 al Bayern Múnich en su casa. Perdón, de local. Luego, 7 al Eipzig. Entonces el Real Madrid no tiene ninguna opción de pasar de ronda. El Manchester City va a ser campeón de esta Champions League y lo va a hacer con todos los méritos del mundo. Y el Manchester City al final va a ser campeón de esta Champions League y yo voy a ser el más contento. Porque toda, toda esa prensa madridista que a día de hoy está criticando al mejor entrenador del mundo, toda esa prensa madridista que está criticando a Pep Guardiola van a terminar llorando. Van a terminar pidiéndole perdón de rodillas. El Manchester City de Pep Guardiola está en la siguiente ronda. El Manchester City de Pep Guardiola va a ganar la Champions League y lo va a hacer muy cómodamente. Le va a ganar muy cómodamente al Real Madrid. Y también vamos a repasar también, porque tenemos que repasar en la Premier. ¿Cómo le ha ido en la Premier al Manchester City? Porque, ojito, que también se ha enfrentado a rivales muy complicados. Manchester City, tenemos al Arsenal, tenemos a Liverpool. Vamos a repasar Arsenal, Liverpool. Y vamos a repasar lo del Manchester United. Vamos a empezar primero. ¿Qué pasó contra el Arsenal? Que agarró y dijo, uy, tengo un partido muy complicado. Esta era una auténtica final. Aparte, venían de jugar la FA Cup. Entonces, tú podrías decir, uy, ojito con el Manchester City a ver qué tal llegan. Pues agarraron, pam, 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 pam. Y 4-1, le metieron al Arsenal sin ningún tipo de problema. Vamos a ver otro partido. Vamos a ver qué otro partido complicado en casa. Aquí está contra el Liverpool. Es verdad que este Liverpool es bastante flojito. Pero el Liverpool de Jurgen Klopp, que agarró, hizo el Manchester City. Pac, pac, pap. 4-4-1 sin ningún tipo de problema. Otro partido difícil en casa. Vamos a buscarlo. Vamos a encontrarlo. Vamos a encontrar algún otro partido complicado que haya tenido en casa el equipo de Pep. ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro que los tenemos que analizar? Aquí hay otro. Contra el Manchester United. De este Manchester United fue el mismo que le ganó al Barça. Fue el mismo que le ganó al Barça que está haciendo una grandísima temporada. Pues saben qué hizo Pep Guardiola. Saben qué hizo el Manchester City. Agarró y les metió seis. Por eso el Real Madrid no tiene ningún tipo de posibilidad. Por eso el Real Madrid está eliminado. Y por eso quiero felicitar al Manchester City por llegar a una nueva final. E inclusive voy a más. Quiero felicitar al Manchester City de Pep Guardiola por ser campeón de esta Champions. Pero bueno gente, déjenos en sus comentarios qué les parece. Si están de acuerdo o no están de acuerdo conmigo. Déjenos en sus comentarios. Ya saben que siempre, siempre los leo. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós. 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 Gracias.